Y el sector empresarial calificó como oportuna y acertada la decisión del presidente Luis Abinader de desistir de la introducción de una reforma tributaria, pues consideran que conjuntamente con el tema de las exenciones deben ser consensuadas estas medidas a futuro en un pacto fiscal. Caroline Cuevas nos comenta que la cúpula empresarial también insiste que peligra la estabilidad económica de la región por la crisis que se está desarrollando en Haití. Veamos. Buenas tardes, así es. La decisión del presidente Luis Abinader ha recibido el visto bueno de los empresarios que consideran los ajustes fiscales como la creación de nuevos impuestos y revisión de las exenciones. Son temas que deben ser tratados con detenimiento y en el escenario que indica la ley, el Consejo Económico y Social. Yo pienso que el mensaje del presidente debemos acogerlo todo y es muy importante, es un mensaje de un llamado a la unidad, a la armonía y a trabajar unidos, hombro con hombro para seguir enfrentando estos desafíos. Y en su momento llegará el momento de poder llevar estos temas en el marco de un pacto y que se puedan analizar. Estamos seguros de que ellos van a analizar con mucha sapiencia esa propuesta que se hizo de manera apresurada y que podamos debatir cualquier aspecto en el marco de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En el marco del lanzamiento del Plan Estratégico para Lograr una Economía Circular de Residuos hicieron un llamado a la unidad de todos los sectores para lograr la recuperación total de la economía. En tal sentido muestran preocupación por la agravada crisis económica y social que afecta a la vecina nación Haití, lo cual consideran una amenaza para toda la región. Porque República Dominicana es el principal suplidor de Haití, entonces es un tema que en el corto plazo plantea un problema de seguridad, plantea también que pueda haber algún efecto en los flujos de comercio y lo más preocupante, bueno lo ha habido, ustedes saben que en un mercado ha habido que cerrarlo, ha habido que cerrar la frontera y abrirla y lo ha habido. Esta es la segunda ocasión en que la sociedad dominicana le dobla el pulso al gobierno y evita más cargas impositivas. Esa es la información, vuelvo contigo. Bien, muchísimas gracias Carlin, feliz tarde.